Aria, están hablando un poco el 2 de copas, celebraciones, estos son vinculaciones, alianzas estratégicas y están hablando también de la pareja. La pareja pasa a otro nivel, pero esto me encanta porque esto es como matrimonio y la carta del sol te dicen que tienes que terminar de soltar esos viejos paradigmas, esas viejas creencias de que no me quieren, de que el amor no existe. Claro que el amor existe, el amor existe, pero el amor nace de ti. Entonces claro, tú eres el reflejo y vas a atraer por esa ley de atracción, esas cosas que habitan dentro de ti, entonces sale que es la relación, sale matrimonio, pasa a otro nivel, puede ser que pase la relación a un nivel de convivencia, una mudanza inesperada y como que solucionas un conflicto con una figura materna. En el trabajo sale una noticia en positivo con una persona que le dan como un aumento, un compañero de trabajo que tú viste preocupado por él y sale que esto lo vas a poder superar y lo otro que te dicen que te descuidar es la piel. Recuerden que cuando la piel se brota son emociones contenidas, rabias que están contenidas, entonces cuando se brota hay una situación que no estás expresando, así que vamos a activar ese mercurio retrógrado, tratar de interiorizar para luego expulsar esas cosas que no corresponden. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la humildad, la humildad y la paciencia, hay que ser humildes señores, agachar la cabeza no es humillarse, no señor, es reconocer que eres un ser humano, que cometes errores, entender que errar es de humanos pero rectificar es de sabios importante que esa humildad es agachar la cabeza para contemplarte, revisar y entender que tienes que sanar y que corregir.